¡Vale, Yael! ¡Pita, Yael! ¡En marcha! ¡El clásico del fútbol argentino! La levanta Nacho, la busca Solari. Primera pelota de Solari allí en el área. El centro de Nacho que se cierra. La bajaron de cabeza allí en el área, pero... ¿Qué pedía los poderes de River? ¡Nada, nada, nada! La vuelta de González Pires. La salida de Pablo Díaz. Aquí estamos en vivo. En el más monumental, por ahora, 0 a 0. El clásico entre River y Boca. El toque de Echeverry. Ataca Nacho. ¡Falta! Tiro libre para River. ¿Hay tarjeta para quién? Ya hay muchos mensajes de la gente. Después vamos a leer algunos. Todavía no dijimos nuestras redes sociales y ya tenemos mensajes. Atención que viene el pase del Diablito Echeverry. Jugada preparada. ¡Chiquito! ¡Chiquito Romero se la sacó Herrera! Linda jugada preparada. Un mes para nacer. Muy bien. No quiero preguntarle a quién voy a jugar porque si no... No se hace quedar mal y miedo. No empecemos. ¡Colidio! 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 ¡Palo! 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 Pego en el palo el remate de Colidio. Lo tuvo River. ¡Qué bien la hizo Colidio! La falta fue sobre el Diablito Echeverry. Herrera que está haciendo un buen partido. Gran taco del Diablito Echeverry precisamente. Y Colidio que cuando entra en contacto con el balón lo tiene cerca a Lema. Superado Figal. Con muy buena técnica Colidio. Le pega de cachetada sacándose el balón de encima. La respuesta de Echeverry. ¡Barco! Le robó el pase Cabani para Medina. ¡Era buena! Le tiró dos metros atrás. Falta de Medina. Será tiro libre y todo van a reclamar la de Cabani. ¡Hay tarjeta justo! Bueno, termina el primer tiempo. Ya el Falcón Pérez se apiadó. Se cansó. No sé. Pero terminó. Final de la primera mitad. Aquí en el más monumental. Entretiempo. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Bueno. El pitazo de Yael. Toca a Cabani. En marcha. El segundo tiempo. Aquí estamos en el más monumental. Con este River cero. Boca cero. Las salidas de Medina. González Pírez. Herrera. Levanta la pelota Herrera. Sale Chiquito Romero. El puño de Chiquito Romero. Atención con Echeverry. Enzo Díaz. Levanta Enzo Díaz. Atención que se viene River con Echeverry. ¡Ahí está! ¡El remate! ¡Solarui! ¡Gol! 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 ¡Gol de River! ¡Gol de Solari! Y lo sentó a Hanson. Allí está Cavani. Medina. La pie de Saralegui. Saralegui. Medina para pegarle. Medina. Armani. Fernández. Zenón. La apertura para Blanco. Por adentro viene Langoni. Blanco por afuera. Blanco que se quiere meter en el área. Se mete en el blanco. Centro de Blanco. Medina. ¡Gol! 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 De Boca. Gol de Medina. Toda la hizo Blanco. Desbordando por izquierda. Centro atrás. Y Medina la acarició. Para darle al Ceneys el empate. En 25. River tiene uno. Por eso le leía los labios a Pablo Díaz. Decía que es fácil. Si él entró para eso. Ataca Colidio. Se viene River. Colidio. Centro para Borja. Chiquito. Chiquito Romero. El remate. Chiquito. Romero más que chiquito. Grandote. Fuera del área grande. El centro será de Mastantuono. Centro más de Antuono. Chiquito. Tras el cabezazo de Colidio. Será córner. Había posición. Fue guardavidas. Falcón Pérez le salvó la vida a un futbolista. En el medio de un partido. ¿Vio? Ataca Colidio. Se viene Colidio. La diagonal de Borja. Colidio. Y este pase para Mastantuono. ¡Afuera! ¡Afuera! Casi termina en algo muy peligroso. River lo juega ansioso y apurado en los últimos minutos. Boca lo juega pensando. Bueno, terminó el partido. Pero no se jugó nada. No se jugó nada en los cuatro. La división es el Falcón Pérez. Pita al árbitro del final. T-torgón Pérez. No se jugó nada. No se jugó nada. Toda las filas y penpadas. ¡Gracias!